Una de las cosas más notables de la televisión mundial que ha roto récord y ha impuesto incluso gustos y costumbres son las novelas. Pero empezaron primero por las radionovelas. Hay ejemplos internacionales famosos como La Guerra de los Mundos, que dirigió Orson Welles, que provocó histeria. En Nueva York la gente salió para la calle porque creía que era verdad lo que estaba pasando. En Cuba se empezó una década de 30, hubo novelas cortas, como una de Leandro Blanco que se llamaba Aves sin Nido. Ya el que se lleva la palma en lo que son los que después se llamarían culebrones, que eran esos que los capítulos se alargaban hasta el infinito, no sé, más de 300 capítulos. Pero en el 46 entra con una frescura extraordinaria un hombre que se llevó la palma en esto, que además se inmortalizó, Félix Benjamín Cañé. Félix Benjamín se aparece con El Derecho de Nacer y Barre en todos lados. Incluso ya la radio cubana era famosa, Cuba tuvo radio desde 1922 y fue influenciando a todo el mundo en el estilo. Y ya en 1946, cuando debuta El Derecho de Nacer, en el 48, ya muchos países del área compraron los derechos para reproducir la obra. Porque hay que decir que Félix iba escribiendo los capítulos en El Derecho de Nacer según la reacción del público en el capítulo anterior. Es increíble eso. Ya después, cuando vienes a televisión, empieza a transmitirse Mamá, que era una serie española, pero hicieron dos versiones cubanas. La última fue incluso la más larga, que ya la hacen en el año 58, pero duró como tres años, hasta 62, una cosa así, que fue la que escribió Marcos Bemara. Y ahí empiezan a surgir toda una serie de formidables actrices que empiezan a enamorar al público cubano. La inmensa Raquel Revuelta, que hizo tanto por el teatro cubano. Estaba Belia Martínez, Belta Martínez, que hacía un papel de la dama en Pescadora Salvaje, creo que fue donde debutó Odali Fuentes, joven y bella. Además de eso, también estaba Marisa Rosales, estaba Lilia Lazo, no podía faltar, la dama joven por excelencia de la televisión cubana. Y había una cantidad de mujeres que, fabulosas, que se hicieron, bueno, indispensables en la vida de la familia cubana. Me acuerdo que Jabón Palmolive empezó con un día a la semana, a ofrecer una novela. Tanto fue el éxito, que ya no pudo coger toda la semana porque estaba comprometido. Y entonces pusieron un nombre absurdo, martes, miércoles y viernes de amor Palmolive. O sea, había locura, ya era locura con la novela. Ya empezó todo el mundo a hacer novela. Y ya, bueno, viene el desastre, la intervención, se establece la revolución, se va estableciendo la dictadura, pero siguió transmitiéndose la novela. Y ya empezaron a salir toda una serie de actrices formadas después del 60, como Susana Pérez. Susana se graduó de la Escuela de Cine, Radio y Televisión del ICRT. El problema es que con Susana hay que analizar que es un horror round. Estrella indiscutible de todas las novelas, del rojo y el negro, de todas esas cosas, la Sol de Batey, la Charito, todas esas cosas que hizo maravillosas. Pero también era directora, asistente de dirección, era entertainer, o sea, animadora. Hizo radio, hizo teatro, tiene más de 15 películas firmadas. Obras de teatro tiene como 18 o 20 obras ya de puestas en escena profesionales de alta calidad, con un elenco de primera. Además de eso, los programas, las series de televisión son incontables también. Su presencia en el ámbito internacional ha actuado para varias compañías que no son cubanas, son extranjeras y de prestigio. Y aquí en Miami, bueno, desde que llegó, ha impuesto su clase y ya es una señora que puede mirar hacia atrás y sonreír con lo que ha logrado. Y se sigue recordando y queriendo en Cuba y aquí también, por supuesto. Así que, como colofón de todo este ramellete de actrices de primera categoría, Susana está hoy con nosotros.